La esposa del rey Felipe demuestra una vez más de dónde viene su firme carácter. Muchas han sido las críticas que ha recibido la reina Leticia durante años, la mayoría de éstas han sido por su estilismo, y es que, a pesar de que la esposa del rey Felipe acierta en sus looks la mayoría de las ocasiones, existen otros detalles que no dejan de llamar la atención. Que si el alto de sus tacones, que si su afición por los escotes y el hecho de no usar medias ni cuando bajan a su mínimo las temperaturas, todas éstas han sido críticas hacia Leticia que dejan en evidencia su firme carácter a la hora de vestir, pero que por otro lado, la dejan muy vulnerable ante los medios. Uno de los secretos de estilismo que ha llevado la reina Leticia durante años ha sido sin duda el no pintar de ningún color las uñas de sus manos, algo muy común que sea observador a lo largo de la historia de las coronas, por otras royales. Este aspecto ha llamado especialmente la atención de la reina Leticia. Nunca, nunca, o casi nunca, lleva las uñas pintadas. A veces, ni siquiera lleva una base o capa de brillo que las mantenga uniformes y luminosas, reseña una publicación del Mundo, para luego hacer referencia a una declaración de Marina Fernández, directora de comunicación del Grupo Escuela Internacional de Protocolo y colaboradora de Yodona, quien confirma que el afán de Leticia no se trata de... No es cierto que el protocolo prohíba llevar las uñas de color, de hecho, en general, el protocolo no prohíbe nada y menos en cosas de maquillaje, afirma la especialista. Pero el hecho de llevar las uñas cortas y sin nada de maquillaje, se adapta perfectamente a las corrientes de manicuras que suenan fuerte hoy. Un secreto de estilismo que la esposa de Don Felipe pretende llevar consigo a todos lados, cueste lo que le cueste. Este estilismo incluso coincide con el de duquesa de Cambridge, Kate Middleton y la reina Isabel II, quienes también se caracterizan por no llevar las uñas. Es así como Leticia no tendría nada que explicar sobre esta costumbre, por el contrario, lo usaría como un símbolo de sencillez y que a la vez da lugar a que sus manos no sean las protagonistas de su look, sino su acostumbrado anillo de uso casual de Karen Halam, de diseño arquitectónico, regalo de sus hijas, y que luce con orgullo en cada aparición pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.